Bueno gente, nada, acá la clásica apertura de mi video, el opening en el baño, hoy se sale gente, hoy se sale y el título del blog va a ser Una noche rosarina, hoy salimos el squad, por ahora somos Lutman, el Narigón, Santi y yo, somos 4, 4 fantásticos, no importa Vamos a Club One, ahora nos vamos a ir a una hamburguesería, vamos a comer, nos vamos a Club One y vamos a ver qué onda Yo ya me ribetí, me corté el pelo, me hice aquí un par de líneas, no sé si yo ya la veo Pero bueno, nada, ya estamos en Punga, me he visto, se baña Lutman, se baña Nari y nos fuimos Son las 10 de la noche, tenemos hasta 10 y media en la hamburguesería, nos vamos a ir a una pija porque tenemos media hora hasta allá Estamos en, no me acuerdo cómo se llama, pero no es Rosario Centro, es un barrio Seguramente se lo voy a poner por acá, Lutman se lo va a poner Bueno gente, nada, ya salimos, hicimos todo, la pota que la estamos, la hicimos re larga Son las 11 de la noche, el chaboncito me dijo si podíamos ir 9 y media, le dije que íbamos a las 10 y media Salimos, ¿qué hora es? 11 de la noche Las 11 de la noche salimos, o sea, pero estamos en un toque, el Narigón está manejando 400 km por hora Así que en un toque llegamos Así que nada, vamos a ver qué onda y qué nos espera Y espero que este piole y se pique Nos vemos en la hamburguesería Bueno gente, estamos llegando acá Yo no sé ni cómo es, supongo que es esa, Brutal Burger, ¿no? ¿Vece? Sí, porque amigo Eh, pero a mí me gusta este A mí me gusta este, Narigón ¿Sabés qué? ¿Un tiki, un raquetazo? Bueno, bueno, esperá, esperá, esperá Narigón, mostrame tu outfit Outfit de hoy Outfit de hoy University, amigo University, University Blue Sí, sí, sí Tranquilo ahí, chaquetita, chupincito I-Force 1 de Gamusa No, estos son I-Force Gastadeli se llaman Gastadeli Sí, sí, sí ¿Y remerita cuál? ¿Remerita? ¿Quién auspicia? ¿Quién auspicia? Nuestro amigo Luqui, amigo Outfit Outfit de cosas Ahora no le vamos a poner música No le vamos a poner música Lo vas a describir Chalquita, el busito de Lery Y Tranga ¿Cómo? Decís tu outfit, gil de mierda ¿Qué gil de mierda, guacho? Decís tu outfit, guacho Decís tu outfit, dale Mi outfit, el pantalón Está bien, es frío Sí Zapastilla, tranqui Porque me olvidé las mías Y camperita, nada Y amigo, tranqui ¿Y remera? Remera, Luqui, tric Bien, bien, bien ¿También están descansando? ¿También uno, También dos? ¿También? Ellos son nuestros compañeros, amigos Y vamos a salir con ellos Nada, ahora venimos En una hamburguesería Vamos a ver qué onda ¿Es esta, gato? Esa, es Vamos, vamos No, 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 amigo Lo trajeron rapidísimo, boludo Acá trajeron todas las cosas, guacho Ahí los pide de Brutal Burger ¿Eh? ¿Cuál es esa, eh? Mirá, mirá La chuta tiene lechuga de tomada Esa es ántico, boludo Eh, ¿por qué no nos invitamos a comer el pido acá? ¡Burro de mierda! ¿Quién es? No estoy, amigo Nos invitamos que está comiendo solo Me siento rechapado Ah, sí Eh, turro ¿No querés comer acá? ¿Querés comer acá al lado de nosotros? Nada, nada El amigo, el amigo Vení acá con los pibes Estamos invitando, gato Vení, perro No pasa nada ¿O no? Estamos comiendo solo ahí Estamos comiendo acá con nuestro amigo ¿Cómo te llamás? Abundo Alto nombre, amigo Salud Alto nombre tiene el pido, loco Acámos, acámos Nada, boludo Está comiendo ahí solo Refeo Está bueno Está flama Está flama, gente Y bueno, gente Miren la comodidad de esto Tú, que tiro todos los piecitos Estoy tranquilo Y ahora nos estamos yendo para el baile Allá nos están esperando los pibes Y arrancamos caravana Hoy, gente Ya se lo dije Club One Con mi amigo Fischer Que nos va a hacer pasar Así que Esperemos que te piola la noche Promete Promete mucho Y yo le tengo mucha expectativa Siento que no me va a fallar Estamos yendo re temprano Igual Son la una y media recién Pero Pero nada Como para ir viendo Para ir haciendo la cabida Y Y ahora vamos a ver Las presencias Son las únicas que van temprano Así que nos vimos ahí, gente Gente, miren Entramos a un túnel Acá suena o no suena, gente Se escucha re zarpado, amigo Ahí, ahí se va escuchando Bueno, gente Llevamos acá al boliche Club One La pota que no teníamos cabida Nos patotearon Nos pegaron Es una mierda, amigo Al lado del mío Yo estoy A Tator Ura Gusto que me pasa Los 260 kilómetros por hora, papi Sabés lo que Sabés como Robé, boludo Con eso Sabés como Lo hice fichear Y ya está Migo tan que narta Sí, ¿sabés lo que pasa con vos? Que hoy no voy a aparecer en tu vlog Porque voy a estar en mi vlog Ah, no Yo te felicito, papu Pero sabés qué pasa Superé los niveles Ya se vlogía solo Y me mando y hago Que la gente me pase vergüenza Y entonces yo la filmo Ah, pero sos una caca ¿Eh? Con los views Y bueno Tartavés que ha sentado con los viewers Ahora vamos a ver cuánto tiempo adentro Voy a grabar un toquecito Y vamos a ver qué onda Hoy estoy re loco Bueno, gente Estamos Estamos llegando Andando a Club One No se me gusta Vamos a ver Oh, mira bol Llegó la pato Acá me ahora se corta el video Así que me parece que voy a tener que cortar Gente Habíamos venido al boliche Pensé que era esta mierda No más Pensé que era esto No más Miren esto Amigo Nos vamos a ir para ahí abajo Nos vamos a ir para ahí abajo Nos trae el acoso Bueno, no importa Ahora me voy para abajo Me voy a hacer desastre Y vamos a hacer un par de pelotuses Eh, gente Estoy acá en el boliche Y me cruceo chicas Que es el cumpleaños Y nada Quiero saludarlas Laura y Valentina Valentina, loco Le mandamos un saludo Y hoy 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 se chicha Una dijo que sí Y la otra está en duda Ah, bueno Ella tiene láser Laura Laura está ahí Está buscando Está buscando Gente Miren aquí ¿Eh? ¿Querés que te saque la foto? Estoy bloqueando Estoy bloqueando Gente Me acabo de cruzar el hombre Más alto que vi en mi vida Boludo Miren lo que es Amigo Yo me he hecho un 83 Saludos a la gente Amigo 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 Saludos 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 para toda la gente De YouTube Y de Twitch Saludos para toda la gente 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 Acá hay copyright ¡Vale Gete! ¡Soy re empatado! ¡No! ¡Prendió la luz! ¡Me viene el gallinero Gete! ¡Eh Gete! ¡Son 4 y 20! Y ahora voy a hacer que el Luma se ponga re loco ¡Corta! Ahora voy a ir al baño Y le voy a dar un raquetazo de Keta Yo pido con el agua Gete Porque bueno, porque hay que cuidarse boludo El re empatado mal ¡Vamos a la pica! Yo hago vlogs de joda y todo eso Pero Narigón, amigo, junto a un grupo de pibas Es una simple previa Y las hacen los comer panchos hay que un piedra por tema grande No hay que ir con la piedra, grabelo vos Y aquel se está haciendo el loco Me parece ¡Mirá! ¡Vamos! 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 Dime lo que te pasó y porque estás enojado Un pató al orto ¿Qué te hizo? Porque Santi estaba fumando el bumper ese Y el pató al orto me vino a domar a mí y me domó ¡Se fue domado! Dos cachetas, amigo Amigo, vino y le dijo La próxima te va, papi ¡Pum! ¡Pum! ¡En la nuca! ¡Re atrevido, amigo! Lo domó, lo domó, pero bueno Son cosas que pasan, amigo, no puede decir nada Gente, estoy con Olmedo, boludo Escuchame, papi El Lamy me quiere robar contenido No, 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 no Tomatela, tomatela Dejá a mi viejo en paz, guacho Guacho, eh... Pará, guacho, este viejo no me quiere chupar bien la pija, vos Y si no me voy a coger ninguna Por lo menos que este viejo me chupé la pija Vamos con Olmedito, loco Ah, porque si no me la chupá el viejo me la chupá la pija Ah, guacho, no me apretí Olmedo, te quiero una banda, pelado Bueno, gente, acá finaliza el vlog de hoy Nos vemos, gente Sí No, no, no No, no, no Pijamada Pijamada, che Pijamada, che Che Oh, sí, mami ¿Qué haces? Guacho, puto de mierda Ubicate conmigo, ubicate No plashe No plashe Pijamada, che Como en la panza ¿Qué? Como en la panza, no juega Llegó a la disco vestido de Jordan Y se me pega con un rico splash Conjunto en Ionacer Force Conjunto en Ionacer Force